Ahora vamos hacia otro lugar interesante, a otro protagonista, realmente de la semana estamos hablando de Alberto Descalzo, que es intendente del municipio Itusaingó, con Urbano Bonaerense, hincha de boca y peronista, como dice su Twitter. Alberto, ¿cómo estás? Acá en Radio Rebelde, te saludamos Nahuel y Tomás, buen día. Hola Nahuel, hola Tomás, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo andan ustedes? Bien, bien, muy bien, acá por suerte. Nos interesa en principio, en la semana tuviste una reunión con la ministra de Economía, con Silvina Batakis, vos y otros intendentes. Bueno, ¿qué es lo que sucedió ahí? ¿Qué inquietudes le llevaron ustedes? ¿Y cómo se desarrolló la reunión? Bueno, en principio fuimos a saludarla, nosotros a Batakis la conocemos, ella fue ministra de Economía de Gobierno, Daniel Scioli. Sé que trabajó muy asiduamente con nosotros y después se ha hecho una compañera que hemos ido trabajando en otras cosas juntos, ¿no? Con lo cual, darme nuestro apoyo desde los distintos municipios de la provincia de Buenos Aires, un grupo de intendentes, de primera, de tercera, acompañado por algún ministro provincial, que tiene algún diputado, que son también aquellos que tienen algún tipo de licencia, pero que son las personas que tienen territorio, con la idea de estar con ella, transmitirle algunas cosas que nosotros queríamos decirle y cómo veíamos las cosas de cada uno de nuestros municipios. Y, bueno, nada, saludarla, estar con ella, escucharla. Bueno, me dio un panorama en el cual de preocupación por la economía, por lo que ella encontró, y por lo que tiene que dar vuelta y se va a llegar hacia adelante, ¿no? Por supuesto, nosotros le dijimos que, bueno, que nos preocupaba que si en los distritos nuestros había mucha inversión pública, mucha inversión de institución privada, que eso había causado en nuestro distrito un crecimiento del trabajo y movimientos comerciales y industriales que, digamos, que generaban trabajo, pero nos preocupaba a su vez, digamos, la inflación y este corrimiento de los salarios por la escalera y los precios por el ascensor, ¿no? Es decir, la inflación. Así que, nada, hablamos sobre eso. Ella nos dijo cómo influían las cosas también en el mundo, en la guerra, una guerra que influencia a toda Europa, a Estados Unidos y al mundo, y que, bueno, nosotros no estamos exentos, y que eso también se entrega, digamos, a la Argentina, ¿no? Así que, bueno, ella trabajando, nosotando el apoyo y dándonos también a la tranquilidad de que la confrontación de la provincia no va a ser tocada, ni tampoco todas esas cosas que se están haciendo en la República. Alberto, hablando de la economía y hablando de los temas sociales, en los últimos días, tanto desde sectores duros de la oposición, se podría decir, pero también desde sectores que, bueno, se puede decir que integran el Frente de Todos, están hablando de un inminente escenario de saqueos y lo priorizan o lo ponen como en un lugar en el conurbano bonaerense. Vos, bueno, sos el intendente de un municipio grande como es Ituzangó, conoces el día a día, conoces absolutamente todo. ¿Estás leyendo el mismo escenario? ¿Cómo lo estás viendo? No, 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 no. Si vos me decís que esto es el 2001, yo te digo que no, que no es así, que hay contención nacional, provincial, municipal, y que, bueno, hay que tener cuidado con lo que uno hablo cuando abro la boca de Clara, que uno no debe representar y ver toda la película y en una parte. Me parece que cuando ocurren estas cosas de gente de dos lados o del otro, porque también, digamos, también es malo, y hay que decirlo, que, por ejemplo, Brown jocosamente diga que remarca precios y todo se alinean a partir de los empresarios. Eso le hace mal a la gente y no le está pasando bien. Y, por supuesto, del otro lado es lo mismo. Yo creo que no estamos en ese escenario. Creo que si, claro, si hay gente que empieza a fomentar este tipo de cosas, que los hay, los hay en todos lados, lo hay de la derecha, lo hay de la izquierda y lo hay desde los medios de comunicación, que generan todos los días violencia a través de sus propios medios. Eso tampoco ayuda. Entonces, bueno, no, además es lógico, porque representan y reportan a empresarios importantes de la Argentina y que son, obviamente, de derecha. Alberto, buenos días. Tomás García te saluda. ¿Cómo andás? Hola, Tomás. ¿Cómo te va? Bueno, también esta semana Ituzangó se lo nombró mucho también por la visita de Mauricio Macri, y eso que pasó con el Canillita, que no lo quiso saludar. Y en el marco de eso pensaba en vos qué escenario ves pensando electoralmente, diciendo, por ahí hay gente que no la está pasando bien o que todavía siente que el gobierno no ha dado todo lo que esperaba, pero que también ve que del otro lado, si está Macri, la verdad que se sigue apoyando. ¿Vos ves algo así, digamos, y que puede tener que ver con lo que dijo Canillita o la actitud que tuvo? Mira, no fue nada, el Canillita es el que apareció y tuvo la diversa de grabar en ese momento, y me parece que nada más que él fue la manifestación de lo que pasa en una calle, un barrio importante de acá de Ituzangó, donde hay muchos comerciantes, y en ese momento cuando gobernó Macri, en ese lugar el 50% de los locales cerraron por la crisis, ¿no? Bueno, la gente tiene memoria, recuerda, dice cómo son los barrios, son lugares de familia, de barrio, y se conocen todos, y entonces uno sufre cuando pasan esas cosas en lugares como este, y bueno, y ha tenido memoria, y es así, la reacción no fue la única reacción, él tuvo caminando al poder y se tuvo que ir, esta es la realidad. No, no le fue bien, y es difícil que tenga, digamos, que la gente no tenga esa reacción, digamos, esto es la realidad, lo que pasa con gente como él, que no le ha hecho bien, digamos, a la pequeña y media empresa, no tiene que acordarse, pero tiene que acordarse de los aumentos de la luz, de los aumentos del gas, de los aumentos en general, y la falta de crédito, todos los aumentos y la falta de dinero, también fue una situación importante en ese momento. Bueno, me parece que es una reacción normal de gente que, cuando piensa un poquito, se da cuenta lo mal que le fue a la Argentina durante ese momento, ¿no? ¿Qué pensás o qué sentís cuando ves como las imágenes que se viralizaron ayer, de la silobolsa, de la gran cantidad que hay, también Alberto Fernández habló de cerca de 15.000 millones o 20.000 millones que no liquida el campo, digo, ¿qué sentís cuando ves esas imágenes? ¿Qué pensás que hay que hacer ante esa situación? Claro, lo primero que te da es impotencia, bronca y una mirada muy, digamos, que nos interesa lo nuestro y lo demás no me interesa nada, ¿no? La falta de todo, de solidaridad que hay de determinados sectores de la economía argentina y que solo piensan en los intereses de ellos, en los intereses comunes, ¿no? Y que si bien son la gente que mucho dinero ha ganado en todo este momento, hace pocos días hicieron una huelga, es decir, huelga que fracasó, pero huelga al fin de gente que gana mucha plata, que gana mucho dinero. Y bueno, eso no, obviamente, es malo para todas y todos. Nada, me parece que hay un sector de la Argentina y me parece que hay un sector del mundo. El mundo está así, el mundo provocó una guerra y la guerra existe y no solo perjudica a Ucrania, sino también perjudica de alguna manera a toda Europa y al mundo en sí. Digamos, bueno, hay tipos que provocan este tipo de cosas. Además, cuesta mucho decirlo porque casi nadie lo dice, pero es responsable, ¿no? Uno puede decir que Putin está loco y Biden es el otro que provocó la otra parte y otros que fueron partes y acá el único que sufre son los pueblos. En este caso el pueblo ucraniano y los pueblos que en la falta de seguridad y de comida tiene que sufrir una situación por una decisión individualista jodida de los grandes poderes del mundo, ¿no? Y bueno, la Argentina también tiene la gente y esos poderes que jorban y perjudican el conjunto de los argentinos. Que me parece triste, me parece que era bronca. Y además, cuando el gobierno hace cualquier movimiento, seguramente los grupos de comunicación masivos son más grandes de ustedes. Y nos refiero a los grupos monopólicos de la comunicación. Obviamente ellos se encargan de decir todo lo contrario y comunicar todo lo contrario. Entonces, bueno, a veces se hace muy difícil, ¿no? Y Alberto, después de la salida tan desprolija, por decirlo de alguna manera, de Guzmán, la llegada de Batakis, y se generó como una nueva dinámica en el gobierno, ¿no? De que volvieran a hablar Cristina con Alberto, junto a Maza. Cosas que no se sabe mucho qué hablan, pero sí que se están reuniendo y arreglando, digamos, o tratando de buscar el futuro del gobierno o de arreglar las cosas. O sea, ¿esa nueva dinámica la están sintiendo ya ustedes, digamos, que son gente también importante dentro del gobierno, o ustedes no ven cambios? Así que, que estén palpando. No, no, lo más importante es que se haya retomado el diálogo, que se sienten, que discutan, que buscan un proyecto en común y que podamos tener la salida que estamos esperando, que es superar este oportunismo del mercado en tratar de que suba todo lo guía al dólar para poder decir que, bueno, ya es una devaluación y entonces vendemos los hilos bolsa, ¿no? Esta es, digamos, la cuestión concreta. Pero bueno, sí, nosotros tenemos, por supuesto, la esperanza de que se vayan conteniendo fundamentalmente el tema de precios y la inflación, porque ya te digo, la verdad que acá abajo nosotros nos sentimos las peleas que se ven mucho en los medios de comunicación. Acá nosotros trabajamos con los empresarios, con los comerciantes, nos cruzamos y tardamos con la oposición, nos vemos grietas. Y eso arriba también es absolutamente todo lo contrario. Y esto no es bueno para nadie. Pero, a ver, vuelvo a repetir, la grieta está arriba, no está abajo. No están los estrellas, no están los municipios. Nosotros tenemos una relación con la oposición, incluso de respeto y de cuidados, pensando cada uno lo que tiene que pensar, cada uno respondiendo a su parecido crítico, pero no hay enemigos, hay adversarios políticos. El enemigo termina siendo estas 10 empresas que, desde el círculo rojo, como suelen decirlo, que no les importa absolutamente nada, nada más que los interese de ellos. Alberto, por último, agradeciéndote, empecé diciendo que sos hincha de boca, como dice tu títer, pero en tu municipio, igual te voy a llevar a otro lado, en tu municipio, en este momento, el club de tu municipio y tu Zedgó está haciendo una muy buena campaña, muy buena campaña, la primera vez, nada menos metropolitana, está puntero, y el lunes se juega el clásico, con Merlo, con expectativa, ¿no? Me imagino que se está viviendo. Sí, sí, se está viviendo, la verdad es que estamos contentos, la dirección directiva del CAI es una gente de laburo, de mucho trabajo, que lo está haciendo muy bien, y la gente está contenta con el club, y bueno, compartimos cosas como tiene que ser, el municipio, el club de Tico y tu Zedgó, que somos vecinos y amigos, entonces, bueno, nos pone contentos que ande bien, y que le vaya bien, así que esperamos que le vaya bien a temerlo, hemos tratado ya muchas veces de charlar incluso con Merlo, para que no haya líos, como en otras épocas, que también ellos se han cuidado de eso, y esto, bueno, para que haya deporte, fútbol, y para toda la familia, de tus años y también de Merlo, ¿no? No sé si tenés la misma expectativa y alegría con Boca, en este momento, que con el que tenemos. Venimos más, venimos para atrás con Boca, la verdad que no es un buen momento para Boca, pero bueno, qué sé yo, a veces, cuando uno pierde estas oportunidades de la Copa, pasan este tipo de cosas, ¿no? Sí. Y bueno, nada, tendrá que regarse, lo mismo lo está tratando de hacer los primos, comprando nuevos jugadores, y tratando de ordenar, y eso no es otra cosa, y bueno, creo que Boca tiene que intentar lo mismo. Apostamos todo y tú usas en go, entonces, este año. Vamos todos a disfrutar. Por ahora estamos ahí, todo, es más fácil, es más fácil, es más fácil. Es más fácil. Alberto, te agradecemos mucho, estas palabras aquí, en la mañana de Radio Rebelde. Bueno, un abrazo grande, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.